...porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho, y dile que aún la quiero... 37 años han transcurrido desde la partida del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, pero sus canciones están en el recuerdo y en las preferencias de sus miles de seguidores. Esta mañana varios de sus admiradores realizaron un tributo entonando algunas de sus canciones en el Cementerio General en Guayaquil, donde reposan sus restos. Llegamos en horas de la mañana hasta el Cementerio General junto a Rubén Macías. Él nos reseñó parte de la historia musical del conductor ecuatoriano Julio Jaramillo Laurido. Al llegar al mausoleo de JJ nos encontramos con otro grupo de seguidores que con guitarra y a una sola voz entonaron varias de sus canciones. Entre las que se escucharon fue Guitarra, Nuestro Juramento, entre otras, conmemorando así 37 años de su muerte. A este gran artista que nos hizo quedar bien a nivel internacional, como lo fue el más grande artista que ha tenido y que ha parido en la patria, como lo fue Julio Alfredo Jaramillo. Muy contento aquí, como todos los años, rendiéndole este justo homenaje a este grande, como lo fue JJ. En verdad es récord Guinness, Julio Jaramillo, porque grabó más de 5.000 canciones que ningún otro artista, en ningún otro género, en ningún otro idioma. Grabó tantas canciones como el Ruiz Señor de América. Te tengo esa razón, con mi padre veníamos muy pequeña. Para la mayoría de los seguidores del Ruiz Señor de América, él continúa vivo. Lo reviven cada vez que escuchan sus canciones. No me digan que está muerto, decía Lucho Galvez, porque yo lo estoy oyendo, lo estoy oyendo en cada radio, en cada esquina. En sí, la música de Julio no va a morir. No ha muerto, Julio no está muerto. Diera la vida haber nacido en el tiempo que fue él. Un momento emotivo para los seguidores del Ruiz Señor de América, que al pasar del tiempo, el recuerdo se mantiene vivo. Un abrazo pulque que va a cerrar. Yelena Perla, Satellera, Monoticias.